¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy te quiero mostrar un proyecto que me ha llamado bastante la atención. La digitalización humana 3D. Todo esto realizado a través de una sola imagen. Esto gracias al proceso de las redes neuronales. La tecnología y la inteligencia artificial avanza cada vez más rápido. Y es por eso que utilizaremos este proceso para crear tu primer clon 3D. Para utilizarlo con la realidad aumentada dentro de Spark R. No te olvides que estos archivos se encontrarán en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! El proyecto se llama PIFUHD y es parte del trabajo de Facebook Reality Labs y Facebook AI Research. En esta web encontrarás toda la documentación científica para comprender el proceso. Y lo mejor de todo es que tenemos un demo para replicar. Este proyecto nos permitirá digitalizar en 3D una sola persona. Todo a través de una simple foto. A mí particularmente se me viene a la mente la fotogrametría. Que a través de fotos digitalizas objetos. Pero en esta ocasión el proceso de convertir una imagen en 3D será súper rápido y con resultados muy buenos. Lo primero que harás es hacer clic en Collab. Se abrirá Google Collaboratory. Los que no se pierden ningún video de mi canal ya habrán visto esta plataforma. Lo hemos usado para crear lentes de Snapchat con SnapML. En esta ocasión realizaremos un trabajo similar. Pero antes de entrar vamos a crear nuestra foto de trabajo. Primero tómate una foto donde se vea todo tu cuerpo. Me tomé esta foto. Nada especial. Esta requiere un proceso especial sobre todo para limpiar el fondo. Hay que diferenciar el cuerpo del fondo. Si lo hacemos antes será mucho mejor. Por eso vamos a Remove Background. Arrastramos el archivo. Ya se separó el fondo. Pero haremos un detalle adicional. Hacemos clic a Edit. Vamos a agregar Blur. Y luego lo descargaremos. Ya tenemos la foto. Regresamos a Collab. Lo primero que necesitamos hacer es copiar este demo en tu carpeta de Google Drive. De esta manera. Le cambiarás de nombre para diferenciar el trabajo. Conectamos el proyecto. Por lo general, siempre se conecta con GPU. Si tienes dudas, anda a Editar y luego a Configuración. Ahí confirma que está la opción habilitada en GPU. Vamos a comenzar a dar clic a RAM en cada apartado del código. Te recomiendo entender cada punto. Sobre todo los iniciales. Básicamente, clonaremos el repositorio de trabajo. Luego, configuraremos las imágenes a trabajar. En este punto, podemos subir nuestro propio archivo. Aquí, agregaremos la foto. Una vez que esté listo, veremos el archivo en la carpeta Samples. Luego, tendremos que cambiar la ruta para que todo funcione correctamente. Vamos a avanzar en cámara rápida cada proceso. Te podría decir que la librería VTorch es una de las estrellas en este proceso. Esta es una librería desarrollada principalmente por Facebook Research. Ya llegamos a la etapa final para obtener los archivos. Genial, ¿no? Los objetos 3D se encuentran en la carpeta Results. Podemos descargar OBJ y PNG. Vamos a Blender. Importaremos nuestro archivo OBJ. Presionamos Tab para pasar en modo Editar. Y limpiamos elementos que nos sean necesarios. Luego, haremos clic a Material Properties. Y vemos que ya tiene un material cargado. Le daremos clic a Select. Seleccionó todo el objeto. Luego, vamos a V Editing. Aquí, llamaremos a nuestra imagen que utilizamos para procesar. Necesitamos mapear de manera inteligente. Por eso, presionaremos esta vista. Con el teclado numérico, es el número 1. Hacemos clic a V y luego a Project from View. Se creó la malla para el V Editing. Ahora vamos a ajustar para que encaje correctamente. Por este lado, haremos clic a Shader Editor. Presionamos Shift A para agregar el Image Texture. Lo conectamos de esta manera. Y ahora, seleccionamos nuestra imagen. Podemos ir a Layout y luego a Material. Y veremos cómo importé la textura correctamente. Aunque hay cosas que mejorar definitivamente. Como por ejemplo, que en la nuca veas nuevamente tu rostro. Vamos a arreglar eso. Presionamos nuevamente Tab para entrar al modo Editor. Seleccionamos la nuca. Ahora, crearemos un material nuevo solo para la nuca. De esta manera. Vamos nuevamente a V Editing. Ahora, cambiaremos la vista. Presionamos a ese círculo Y nuevamente. Ahora, vamos a importar una nueva imagen. Yo utilicé una imagen con el color negro. Luego vamos a V para hacer clic a Project From View. Como paso final, vamos a Shader Editor para conectar nuestra Image Texture. Es igual a lo que hicimos anteriormente. Y así quedaría. No tan mal. Ahora, si gustas, puedes seguir editando y pintando correctamente las texturas. Ya lo tenemos listo. Ahora, no es necesario que utilices la textura real. Podemos ser más creativos. Justa entre muchas cosas, los temas relacionados al universo. Así que agregaré una textura como esta. Seguiré los mismos pasos que has visto hace poco. No te olvides de practicar esto constantemente. Está genial. Ahora vamos a exportarlo correctamente con Spar Art Toolkit. Trabajaremos en el modo objeto. Presionamos N para ver este menú lateral. Seleccionamos el Toolkit. Y lo primero que haremos es reducir los triángulos. La escala también podemos reducirla. Listo. Vamos a exportar en formato GLTF. Ahora vamos a Spar Art. Vamos a trabajar con Plane Tracker. Esta última actualización de Spar Art permite seleccionar los populares trackers. Ya te incluye el trabajo del Patch Editor. Esto es súper bueno. Importamos el archivo. Ahora lo colocaremos dentro de la jerarquía de Placer. Vamos a reducir un poco la escala. Podemos cambiar el Environment Texture. Pero bueno, ya depende de ti. También puedes ajustar los Surface Parameters. Cuando tengas todo en su lugar, vamos a probarlo. Las oportunidades son gigantescas. Ya podrás crear tu propio clon y hacer experiencias de regla aumentada. Esta es solo la introducción. En el próximo video hablaré más al respecto con otra técnica y posiblemente haré una serie de videos. Pero depende de ti. Apóyame con un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. ¡Emilius VGS se despide! ¡Bye!